Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. En esta primera parte del programa recibimos a nuestro asesor, el doctor Asadur Jorge Chekmenian, a quien convocamos para que nos informe sobre la creación y los objetivos de la Asociación Uruguaya de Gastroenterología y Endoscopía. Y también para que nos diga sobre el trabajo que están realizando en nuestro país junto a Alianza de Pacientes para mejorar la atención, los tratamientos y la calidad de vida de aquellas personas con patologías vinculadas al aparato digestivo. Gracias por la invitación. Es un gusto estar junto a ustedes aquí en Hablemos de Salud como asesor del programa, como asesor médico del programa. La verdad que ha sido un gusto poder integrarnos de esta manera, particularmente un poco por todo lo que ha sucedido en nuestros últimos años en lo que hace a nuestro trabajo en la especialidad. Yo por lo pronto soy gastroenterólogo. Mi nombre es Asadur Chekmenian y también endoscopista digestivo. En los últimos años tuvimos el honor de estar integrados en la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. La Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva es una sociedad que nuclea a todas las sociedades de endoscopía de las Américas y que junto a Europa y a Asia constituye la Organización Mundial de Endoscopía. Hacer el Congreso Panamericano y el Congreso Mundial de Endoscopía que se hizo en Brasil en el 2020, justo un día antes de la pandemia, terminó. Y bueno, desde nuestra posición como presidente del Congreso, ver aondear y flamear la bandera de Uruguay y a la entrada del Centro de Convenciones, la verdad que es algo que no se nos va a borrar nunca de la memoria y poder interactuar junto a otros colegas desde nuestro país, desde el Uruguay, es algo muy emocionante. Ese trabajo que fue junto a un grupo de colegas uruguayos y de otros países fue algo muy constante durante mucho tiempo y hace que uno se vaya integrando, que vaya generando lazos y que vaya a su vez viendo cómo se trabaja en otras partes del mundo y poder traer eso al Uruguay y traer esa forma de trabajar aquí en nuestro país. Todo lo que queremos siempre es lograr una mejor atención en la salud para todos, para los pacientes y para la comunidad en general. Y eso nos ha hecho, junto a los colegas, constituir una asociación en Uruguay que es la Asociación Uruguaya de Gastronetología y Endoscopía y a través de esa asociación trabajar también con los pacientes, con la Alianza Pacientes, por ejemplo que es una asociación que nuclea a diferentes organizaciones de pacientes y bueno, entre todos hacer eso que siempre se habla del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario enfocado, como dicen las organizaciones internacionales, en el usuario final en la persona que realmente nos necesita. Entonces, de esa manera, bueno, volcar nuestro trabajo al paciente, a la comunidad a los familiares de los pacientes y bueno, de esa manera poder ir brindando nuestro humilde conocimiento y desde nuestra humilde posición todo aquello que podamos hacer para, como les decíamos, mejorar la atención en salud. Todos conocemos el modelo tradicional de la medicina paternalista la medicina enfocada desde el médico al paciente, desde el sistema de salud al paciente y bueno, siempre hemos querido y estamos convencidos de que tiene que ser escuchando al paciente, repito, escuchando a la familia de los pacientes escuchando todo eso de una manera integral, de una manera holística y poder interactuar entre todos para brindar una mejor atención y una atención que sea más horizontal, una atención que sea más, todos decimos siempre, más humana, pero a veces es difícil de transformar lo humano desde actividades técnicas a veces por las propias características de lo que uno hace, pero también desde los modelos que hay que a veces no se generan los espacios, pero a veces somos nosotros mismos los que no generamos los espacios. Por eso creo que dialogando con los grupos de pacientes, dialogando con la comunidad en general, con las personas que están involucradas, con las organizaciones de nuestro medio, con las autoridades sanitarias de nuestro medio, con las otras organizaciones de médicos y de usuarios, bueno, creo que de esa manera entre todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer lo que todos queremos, que es una mejor asistencia, una mejor salud para todos nosotros. Porque la realidad es que nosotros somos médicos, pero también somos pacientes, que somos padres de pacientes, somos hijos de pacientes y bueno, lo que queremos es eso, es trabajar juntos, integrarnos y avanzar. ¿Cuál es la diferencia entre cuidar o asistir a una persona mayor? Es una de las interrogantes que recibimos asiduamente. Para responderla, convocamos a la licenciada en Gerontología, Silvina Fernández-Bertergen, directora de 5 Darle Vida a los Años. Es una gran verdad que hay una diferencia entre cuidar y asistir. Cuando hablamos de cuidar, implica la toma de decisiones por el otro, por, en este caso, por la persona mayor. Cuando asistimos, hablamos de comprender y entender al otro en compartir la acción que quiere realizar. Es decir, por ejemplo, si la persona desea buscar y ponerse el pantalón por sí sola, no debemos ponérselo nosotros si ella puede, sino ayudarla a ponerse la vestimenta. Lo que estamos haciendo es colaborar en sostener su autonomía el mayor tiempo posible, dándole un empoderamiento o fortaleciendo, mejor dicho, a las funciones conservadas que aún tiene esa persona. Y lo que ayudamos es no solamente sostener, como dije recién, la autonomía, sino favorecemos y fortalecemos su autoestima. Que eso es lo que le da el estímulo para continuar en el día a día. Entonces, veamos en qué cuidamos y en qué asistimos para mejorar la calidad de vida de ambas partes. No solamente de la persona mayor, sino también de la persona que está a cargo de esa función o rol. Hoy como técnico educador les voy a hablar a toda aquella persona que quiere insertarse en lo que es la profesión dentro de lo que es la estética capilar, es que se aseguren que la persona que le vaya a dar el curso o la capacitación tenga las certificaciones como para poderle dar todas las herramientas y brindarle lo mejor de la profesión. Ya que lo que nosotros queremos es que los próximos profesionales sean tan capacitados y tan capaces como los actuales. Es por eso que les aconsejo que se asesoren bien y que se informen con el mejor profesional para que sean al nivel nacional los mejores profesionales y por qué no al nivel del exterior. De demás está decirle que cualquier consulta o duda estamos a las órdenes. Y la doctora Gabriela Novello nos dice hoy cómo se realiza el implante capilar pelo a pelo. La técnica que realizamos es la técnica FUE, que es la de extracción de unidades foliculares. El área dadora habitual de esta zona es a nivel de la región occipital y de la región temporal en donde debemos rasurar esta zona. Acá es fundamental aclarar al paciente que no se tiene por qué rasurar todo el cuero cabelludo, que se puede rasurar solamente la zona dadora y luego realizar el implante pelo a pelo entre pelo. Así que una vez que realizamos la extracción de las unidades foliculares, vamos a colocar luego el paliza, se coloca boca arriba y de esa forma pasamos a lo que es la etapa del diseño. Todo esto se realiza bajo anestesia local. Una vez que se hace el diseño, se procede a realizar lo que es la implantación, o sea el trasplante de las unidades foliculares a nivel del área receptora. Cuando hablamos de unidades foliculares, no es el pelo, sino que puede haber en una unidad folicular dos o tres bulbos pilosos. Así que es mucho más la cantidad de bulbos pilosos que se trasplantan por unidad folicular que el número neto de unidad folicular en sí mismo. Si lo explico de otra forma es, nosotros obtenemos, cuando extraemos las unidades foliculares entre 2000 y 2500 unidades foliculares del área dadora, y luego se coloca esa misma cantidad en el área receptora, pero la cantidad de pelo implantado puede ser tres veces más, porque una unidad folicular puede llegar a tener hasta tres bulbos pelosos. Es fundamental, luego de realizar la implantación, que se le explica al paciente cuáles son las indicaciones posoperatorias que debe seguir, y tener un control importante con el cirujano que realice el procedimiento, para luego llegar a tener vida normal luego del mes del implante. Es fundamental decir que el implante con la técnica FUE es una técnica que es muy segura, sencilla, de bajo riesgo, y que el implante dura toda la vida. Residencial La Rochelle, centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes, diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099751800 Anote 099751800 La faja Silky con ballenas rígidas, además de comprimir y aplanar tu abdomen, levanta y posiciona correctamente tus glúteos con el ajuste perfecto, permitiéndote así lucir una figura mucho más estilizada. Solícitala a través del 092133700 y recuerda que los productos de calidad los encuentras aquí, en Galeot. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Ginko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.gincopm.com.oy 095003670 Ginko. Darle vida a los años. En esta oportunidad, Mary Luzardo nos dice ¿Cómo lograr energía en vez de grasa en el metabolismo? Para nosotros, tener una salud óptima, tenemos que tener un metabolismo óptimo que consiga esa energía. No solamente para no generar grasa, sino para estar vitales. Para tener la energía, para trabajar, vivir y sentirnos realmente plenos. Para ello, yo necesito conocer cuáles son los alimentos óptimos y qué hace cada uno de ellos y cuál es su función en el cuerpo. Y saber cuáles son los alimentos que más nos pueden dañar para poder evitarlos un poquito o reducirlos lo más que pueda. Para nosotros, conseguir esta salud óptima, debemos también, a su vez, hacer ejercicio físico para liberar los desechos que genera nuestro cuerpo, para liberar ese estrés, esas toxinas que quedan, aunque comamos los mejores alimentos y los adecuados. Entonces, desde la buena alimentación, desde la toma de agua, que también es uno de los alimentos más importantes que tenemos que tener todos los días, y el ejercicio físico es que podemos lograr una salud óptima. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Hemos recibido muchas consultas en lo que se refiere al cuidado del cabello. Y es por eso que hemos seleccionado para hoy, con Jimena Arias, la higiene capilar. La higiene capilar es muy importante para la salud de nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello. Dejemos de lado las modas que se han impuesto hoy en día de pasar una semana o más días sin lavar nuestro cabello. Eso no corre. Eso genera inflamaciones, irritaciones, ya que en nuestro cuero cabelludo tenemos ácaros que conviven día a día con nosotros, y cuando pasamos mucho tiempo sin higienizarnos, empiezan a proliferar de una manera que no es buena. Pueden generar dermatitis, inflamaciones, enfermedades que pueden producir hasta la caída de nuestro cabello. Entonces, dejemos eso de lado y comencemos a lavar nuestro cabello según nuestras necesidades. Lavemos el cabello día por medio, cada dos días, cada tres días. Lo correcto es ir al estilista y que éste realice un diagnóstico de acuerdo a nuestras necesidades para el cuero cabelludo y la parte del largo del cabello. Hoy en día contamos con una amplia variedad de productos para poder saciar sus necesidades en casa. Lo ideal es que el estilista realice el diagnóstico correcto para ver cuáles son sus necesidades y así vamos a lograr una mejor salud del cuero cabelludo, vamos a tener un pelo más sano, más suave, más brillante. No le vamos a generar ningún tipo de daño por lavarlo con más frecuencia. Así que recuerde, es muy importante hacer el diagnóstico para saber qué necesita para su cuero cabelludo y cabello. Estamos a las órdenes, como siempre, para cualquier tipo de duda, consulta y realizar su diagnóstico. Y la doctora Laura Sánchez nos dice hoy cómo solucionar las sonrisas gingivales, aquellas sonrisas que muestran más encías que dientes. El remodelado gingival se llama gingivectomía y es dibujar el contorneado de cada diente para que la sonrisa se vea más simétrica. Tenemos muchos pacientes que cuando sonríen muestran demasiada ansía, lo que se llama una sonrisa gingival, y eso hablando claro afea a la persona cuando se ríe y lo que hace es que tenga hábitos de no mostrar su sonrisa o sonreírse con todo su esplendor para de alguna manera intentar tapar esa falencia que siente el paciente. Con el remodelado nosotros diseñamos que todos los dientes queden parejitos, que no quede un diente más largo, un diente más corto, y al lograr eso lo que hacemos es que toda la sonrisa quede en armonía. El diseño se hace en el momento, recuerden que estamos hablando de tratamientos que son en el acto, se hace el remodelamiento, lo realizamos con láser, la gingivectomía hoy por hoy en el consultorio la hacemos con láser, y es maravilloso porque tenemos la cicatrización al momento con láser y además el efecto analgesia. Es un procedimiento que no duele y en el momento le permite al paciente ya reincorporarse a su trabajo sin necesidad de ningún tipo de reposo, con el láser no lleva sutura ni lleva tampoco sangrado, simplemente es tal cual como con un lapicito remodelar la ansía. Los cambios son excelentes y para todo lo que es el diseño de sonrisa y también para la colocación de carillas, es una técnica sencilla, indolora y que realmente realza toda la sonrisa de nuestros pacientes. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa. Nos trasladamos a las instalaciones de Emergencia 1 para conversar con el Dr. Martín Shantian sobre la importancia del chequeo en medicina para prevenir enfermedades. Es un placer estar por este medio e ingresar a sus hogares en Hablemos de Salud. La idea de forma semanal es hablar de diferentes temas, de diferentes enfermedades y cómo tratar de que las enfermedades tengan el menor impacto posible, tanto en la mortalidad, o sea en la muerte, como en la calidad de vida de las personas. Justamente tratándose de una emergencia móvil, la idea es evitar o prevenir que lleguemos a una situación donde el individuo pueda tener riesgo de muerte o complicaciones que lleven a secuelas irreversibles o enfermedades crónicas. Para ello es muy importante realizarse de forma rutinaria, pautada según cada individuo, según la edad, según el sexo, controles en salud con sus médicos de cabecera, de referencia, que son los médicos que están en el primer nivel de atención, fundamentalmente médicos de medicina general y médicos de medicina familiar y comunitarias, que están ambos capacitados para justamente chequear, controlar y hacer una correcta valoración de los pacientes pesquisando los factores de riesgo y enfermedades en etapas tempranas. Es en esa instancia con el médico de cabecera o de referencia a los pacientes en que uno puede actuar previniendo enfermedades, actuando sobre los factores de riesgo, o sea, evitando los factores de riesgo o corrigiéndolos y también actuando sobre factores promotores de la salud que promueven un bienestar y evitan que se desarrolle la enfermedad. También podemos hacer screening, que eso significa detectar precozmente una enfermedad, ya sea que clínicamente no esté evidente, que no tengamos ningún elemento clínico, síntomas o signos de la enfermedad, o que haya una enfermedad que se está iniciando en ese proceso, entonces justamente la detección precoz mejora lo que es la evolución de esa enfermedad. Y por otro lado, detectar, motivados por los síntomas por los cuales consulta un paciente en el primer nivel de detención, resolver enfermedades o situaciones frecuentes en medicina. Es importante remarcar que de no tener acceso de forma inmediata o rápida a su médico de cabecera o de referencia, puede llamarnos a la emergencia 1 para evacuar dudas que lo inquieten en cuanto a algún síntoma o situación que consideren de importancia. Las sudaderas adelgazantes Magisa Drift Fit son ideales para las actividades diarias, las caminatas, hacer deportes o simplemente para usar en casa o en el trabajo. Su textura interior te hace transpirar mucho más y su textura exterior absorbe el sudor, permitiéndote adelgazar más rápidamente sin humedecer tus prendas exteriores. Si quieres estar en forma desde ya, solicítalas al 092-133-700. Residencial La Rochelle, centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099-75-1800. Anote. 099-75-1800. Emergencia 1 festeja sus 20 años cuidando de tu salud y la de tu familia con su plan de media cuota, ofreciéndote siempre la mejor atención a través de su calificado equipo de profesionales. Crecieron junto a vos y es por eso que siempre están cuando más los necesitas. Afiliate ya al 0800-8336 o a la web de www.m1.com.uy Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jinkopm.com.uy 095-003-670. Jinko. Darle vida a los años. Y como cada semana, nuestro asesor, el doctor Leonardo Sande, nos educa para mantenernos sanos y saludables. Una alimentación saludable y balanceada y la práctica de ejercicio físico son dos pilares fundamentales en el tratamiento de cualquier persona con diabetes. Estos pilares, además de mejorar claramente la calidad de vida de los pacientes, va a permitir un mejor control de la glicemia en sangre. En primera instancia, quiero mencionar cómo se realiza el diagnóstico de diabetes en pacientes que tengan factores de riesgo para esta enfermedad, como son los antecedentes familiares, la genética, un estilo de vida poco saludable y la obesidad y el sobrepeso, que son dos factores que se asocian mucho principalmente con la diabetes tipo 2. En otros pacientes, a veces surge una clínica compatible con esta enfermedad. Si bien los síntomas clásicos, como son la poliguria, polidipsia y polifagia, no aparecen en todos los pacientes y esta clínica es solapada y siliente. Como mencioné, la alimentación es un pilar fundamental en cualquier paciente con diabetes. Esta alimentación debe ser balanceada, saludable y debe tener todos los grupos de macronutrientes. Siempre, en primera instancia, hay que recalcar el aporte proteico, un aporte que debe ser adecuado para la edad, sexo, actividad física. Cuando hablamos de proteínas, no siempre hablamos de proteínas del reino animal, como es la carne roja, pollo, pescado. También las proteínas se encuentran en el reino vegetal, como proteína de soja, tofu, seitan, granos y frutos secos. Siempre es importante un aporte de grasas esenciales, ácidos grasos, que preferiblemente deben ser de reinos vegetales, ricos en omega 9 y omega 3, donde lo podemos encontrar en estos aceites vegetales, que en estado natural se encuentran líquidos, como el aceite de canola, oliva, palta y frutos secos. Sin duda, que el grupo fundamental y que hay que prestar especial atención en los pacientes con esta patología son los carbohidratos. Cuando uno piensa en carbohidratos, piensa en pizza, pasta, pero en sí, los carbohidratos son un gran grupo de macronutrientes que se subdividen entre subgrupos. El primero son los polisacarios. El principal representante de los polisacarios es el almidón, donde se encuentra el trigo, el maíz, la cebada, el centeno. Es importante que este grupo de carbohidratos, los polisacarios, donde tenemos el arroz, el trigo con la pasta y todos los panificados, se consuman de forma integral. Consumir este grupo de carbohidratos de forma integral va a disminuir el índice glucémico, que es la capacidad que tiene un alimento de aumentar la glucosa en sangre una vez que se consume. Al estar en forma integral y este polisacario tener todas sus envolturas, sus cáscaras, además de aportar mayor porcentaje de vitaminas y minerales, va a hacer que este polisacario se absorba de forma más lenta y no genere los picos de glucosa e insulina en sangre. El segundo grupo de carbohidratos son los disacarios, dos moléculas de glucosa unidas. Sus principales representantes son la lactosa, que se encuentra en todos los lácteos, y la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Aquí sí es importante que los pacientes con diabetes eviten el azúcar de mesa y que eviten todos los productos que tengan concentraciones de sacarosa elevadas, como son todos los productos de resposterías, golosinas y dulces. Y el último grupo de carbohidratos son los monosacarios, la fructosa y la glucosa, que se encuentran en las frutas y en algunas verduras. Con respecto a las frutas, los pacientes con diabetes pueden consumir frutas, pero con tres porciones diarias sería suficiente, frutas de tamaño mediano, hay algunas frutas que tienen menor contenido de glucosa, como son los frutos rojos y son más recomendables. Y hay verduras que también contienen glucosa y fructosa, que son principalmente las verduras con colores, como la calabaza, la zanahoria y la remolacha, que si bien no son productos que están prohibidos en estos pacientes, se deben consumir en porciones más balanceadas. Es importante que los pacientes con esta patología, además del seguimiento con su médico cabecera, diabetólogo, siempre tengan un apoyo nutricional que los oriente en una forma de alimentación, que permita mantener niveles de glucosa estables en sangre y una vida saludable con una excelente calidad de vida. Para saber qué es y cómo se realiza el monitoreo continuo de la glucosa, convocamos a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, internista, congresista internacional y docente de la Universidad Católica del Uruguay. Es un placer para mí acompañarnos de nuevo desde ahora en Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar del monitoreo continuo de glucosa, una de las innovaciones que sin duda alguna ha marcado un cambio en el abordaje del tratamiento de la diabetes. Mucho hemos aprendido de estas nuevas tecnologías. Hoy vamos a hablar de Freestyle Libre, que es un producto que tenemos afortunadamente en el país. Es un monitoreo que se llama monitoreo flash. Este monitoreo continuo, como la palabra nos dice, nos permite tener un monitoreo de 24 horas, que es bien diferente a tener tan solo 4 o 5 fotos de lo que ocurre con la glucosa a través del día, cuando el paciente se realiza solamente punciones digitales. Este monitoreo nos permite realmente ver la película entera. ¿Qué nos permite el monitoreo continuo de glucosa? Bueno, simple. A través de un sensor que se inserta en nuestro brazo y mide con un pequeño filamento los valores de glucosa en el incerticio, es posible leer los valores escaneando con el lector cuando el paciente tenga la necesidad de hacerlo, por ejemplo, antes y después de todas las comidas, antes de ir a dormir, pero va mucho más allá de eso. No solo muestra el valor al ser escaneado, sino que el sensor va a estar continuamente registrando valores y guardando un valor cada 15 minutos, lo cual significa que vamos a obtener casi 300 valores de glucosa, en este caso medidas a nivel del incerticio, es decir, que vamos a tener la película entera de lo que ocurre con la glucosa a través del día de la persona que vive con diabetes. Sin duda alguna esto ofrece grandes beneficios. Imagínense ustedes la posibilidad de saber minuto a minuto si la glucosa asciende o desciende, la capacidad de esta nueva tecnología de captar hipoglucemias inadvertidas que pueden ocurrir muchas veces en la noche. Y esto, por supuesto, que da gran tranquilidad a las personas porque la hipoglucemia es un evento no deseado, que quien la padeció no quiere volver a padecerla. Y sí, a veces queda absolutamente inadvertida y puesta de manifiesto por esta nueva tecnología, nos permite ser mucho más eficientes en evitar esta complicación tan importante en las personas con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. ¿Qué tan compleja es la utilización de esta nueva tecnología? Bueno, su aplicación es muy sencilla. En el kit vamos a contar con el sensor y también con un aplicador que se realiza el propio paciente de forma muy simple. Es simplemente colocar el serter, captar el sensor a través del uso del serter y con un simple movimiento de presión ejercido en el brazo de la persona con diabetes, el sensor queda cómodamente y sin dolor colocado de forma precisa. Luego de que el sensor está en el brazo, para lograr valorar qué niveles de glucosa existen en el inserticio, debemos realizar un primer escaneo que nos dará una espera de 20 minutos para obtener el primer valor y luego podremos continuar censando las veces que queramos durante el día y obtendremos no solo en la pantalla del lector el valor de glucosa en el inserticio en ese instante, sino también flechas de tendencia que nos muestran si la glucosa en los últimos 30 minutos ha venido descendiendo, ha venido ascendiendo o se ha mantenido de forma estable, lo cual es de suma importancia. ¿En quién es utilizar este tipo de tecnología? Sin duda alguna las personas con diabetes tipo 1 se benefician ampliamente de su uso. Imagínense ustedes lo importante de tener en el día a día un monitoreo permanente de qué es lo que ocurre con la glucosa cuando la persona come, a las dos horas de comer, antes de ir a dormir, cómo la persona manejó su vuelo de insulina prandial, si la dosis de insulina basal está correcta o no. Toda esa información la vamos a poder obtener del informe que podemos descargar desde el lector del monitoreo continuo. Pero también a las personas con diabetes 2 puede ser de gran utilidad tener 14 días de monitoreo continuo y descargar un informe para poder evaluar cómo está siendo ese paciente tratado para fundamentalmente descartar momentos de hiperglucemia más marcada que pasen desapercibidas y ni qué hablar, lo más importante, las hipoglucemias que puedan pasar inadvertidas. El simple uso del monitoreo continuo ha marcado claramente en estudios científicos que mejora el control glucémico de las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Y nosotros sabemos la importancia que tiene para prevenir complicaciones de la diabetes tener un buen control glucémico. Por tanto, esta tecnología ha llegado para quedarse, esta tecnología ha llegado para ayudarnos a nosotros en conjunto con todo el equipo de salud y el paciente involucrado en el correcto uso de esta tecnología para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como cada semana, los esperamos aquí, a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!